Pero bueno, espera. Vale, tengo aquí uno. ¿Es Frost? Madre mía. ¿Frost? ¿Frost rodeada? ¿Frost aquí? C4. ¡C4! ¡C4! ¡Tú estás tonta! ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Qué suerte, tío! Con el C4 han reventado la pared detrás mía. Entonces me han hecho mierda. Sí, totalmente planeado. Venga, no me jodas. Buena, Rony. Frost está muy tocada. Igual que mute. Te va a romper, cuidado. Cuidado que te va a estar esperando ahora. ¿Ves, ves, ves? ¿Ves? Bien, venga, va, va, va. Frost ahí tocadísima. Vamos, Frost. Bien, 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 bien. Vamos, bien, bien, Rony. Bien, bien, estoy bien. Andrei, Andrei, va a ti. Vale. Está tocadísima Frost. Venga. ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, los tres a la vez, chavales, sincronizados. ¡No, vamos a atacarte! Dios, vaya tonto, chaval. La patrulla. Bueno, chavales. Última, última, no son de la dos. Última, destruct. Última, que estamos calentitos, hay que ganar tres. Ya verás, yo me conozco yo lo de la última, ya verás. Última. Última, no, última, última. Última, yo también me voy. No, pero digo que a veces yo no lo digo. Ya ha comprado la figura de Trunks esa que ha pasado... Yo digo que sobran ya Joder, me he quedado a nada de oro 2 Yo a una de Cobre 4 Me he quedado yo a 22 puntos Que me ha escuchado, Rooney Lo que tienes que hacer Pídela Sí, pedirla pero no pagarla Y la pago cuando salga lo de las rebajas Claro, te pondrá Se ha actualizado el precio, no sé qué Pero no te la mandan hasta que no la pagues Claro, claro, si yo es para que Para que la tenga Reservada y tenga la suya Hombre, pero te pone las unidades que queda No, pero al momento De pedirla, ya una de esas unidades Es suya Ah, lo que puso Green La foto esa no había visto ¿Adribaro? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Ah, una foto del Sport Pero no entiendo No, no, risas Bombas favelas De tu, oye Si pasa eso, de tu No, Oregon Ha apagado directamente al botón A mi Oregon me encanta Así que está chuli Está, está mola Le damos buenos mapas Tengo aquí que tener cuidado con el picoteo Y fuera ¿Qué pasa, tío? Y este es el Adribaro 2000 de Mambo Con una camiseta del Sport Si, lo que he visto Que no, pero no entiendo Por qué se ríe Green Dos reclutas, eh Chavales, dos reclutas O no, Andrea O lo han confirmado Pues nada, tío Me iba a pedir una puta figura de mi casa Y ya me manda ese HD trunk, tío Y ya me cabreo Que tío, he visto una de mi casa Está todo guapa, macho Hasta abrirme Yo he cubierto un cupo ya A mi me gustan más las de Estas, las de resolución Warrior La de Vegeta Es de los mejores La de Jordan Que me costó conseguirla Pues a mi no la de Vegeta Me da asco, tío La cara y el pelo Como que es el Super Saiyan Ahí y tal Es del palo que es Tiene el pelo como muy corto Y para atrás, tío Parece un repeinado No, parece que tiene menos La de Jordan Que me costó siglos conseguirla Están abajo Aquí, como siempre El contener de riesgo biológico Ha sido localizado Eh, oiga Correcto Marcado Frost cerrando aquí Marcado Marcado El techo no lo han cerrado El techo no lo han cerrado Caja mía Está Frost arriba Claro, yo creo que voy a cerrar el techo Si hay alguien que esté ahí todavía mirando Por arriba Bueno, estamos todos abajo Yo escondí mi drone aquí Yo voy a entrar igualmente por ahí, Rooney Por la puerta principal, así que Bueno, por la puerta principal Sí, yo te sigo y ya está Voy a entrar por el picote A ver el camarando Pues esto es por el otro lado No me vas a conseguir Cuidado, 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 cuidado Cuidado Boom 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 ¿Qué metas que hay? No digo nada Boom Tami ¿Qué metas que hay? Voy contigo, eh, campe No, no estás conmigo Que voy, que voy contigo Pues ten cuidado porque yo estoy casi en el alto Con la escopeta ¿Frost estaba afuera o qué? Yo creo que así voy a cerrar Camila, Camila ¿De dónde? Hombre, es que voy a tener que entrar Tengo a Doc aquí A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Y detrás otro Tengo a dos A uno de vida estoy, eh Mira, aquí está Aquí, Rooney, te necesito ya que me matan Me mata este tío Mira, mira Lo puedes zumbar tú, eh En cuanto venga por mí Mira, va a venir a por mí Mira, si viene a por mí Que no, que sabe que estoy yo ahí, campe Si lo sabe Alá, tío Si te sabía el pavo que estaba yo ahí No lo aguanto esto Por ahí no puedes entrar, let Mira, ya me he dado cuenta Joder, ¿y cómo hago yo esto, tío? Yo creo que hay que darte la vuelta, camper Es que tengo uno de vida, tío Venga, juego Venga ya, hombre Venga ya, bro Es que si lo viese la cámara Tengo una vida Te ha tocado Te he reventado con el cañón No tienes granadas, más No tengo nada mismo Tengo uno de vida Tienes uno de vida No LOL ¿Con una cegadora o qué era ese? Qué gracia Es que yo no sabía que se iba a... ¿Qué ha sido más gracioso en su cámara? No sabía que se iba a asomar No sabía que se iba a asomar tan rápido Digo, o sea, tiro y le enchufo Algo rápido Qué asco, tío Qué asco Joder Capo, ciérrala todo de abajo Cierro yo la de arriba Y ya te vas tú para arriba Y yo bajo para abajo Aún no, ¿qué? Me han dado una... Yo, ¿por qué no cierro yo arriba Y me he quedado arriba? ¿Ves? Míralo Míralo, Rooney Añade los artículos a tu cesta Para ahorrar más Y yo cierro la de abajo de una Mira, en el séptimo aniversario Te ponen lo que ya te va a costar Y todo ¿No lo ves allá abajo? 19,80 dólares Sí, pero esas son 19,80 Y 6 de gastos de envío O sea, que son 25 Pero he encontrado una por 21 Que tiene también Todo positivo Y que pone que lleva los sellos de original Y no sé qué Aunque me extraña que sea original Pero bueno Yo tengo la cesta Y han subido 20 euros Muchísimas cosas He que tenía la cesta Twitch Twitch Cuidado que se inflo Twitch fuera Vale, otro menos Otro Me cago en... Tu vieja No, 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 no Destro Ya está ¿Qué habéis hecho? No, te voy a poner el mapa La bicha pa' aquí El dron atacante Ha localizado el vidrio Contenador Tiene que haberme pillado Castle, tío En esta Eh, cap, eh Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Y guarda la hostia He reforzado la pared Tiene que haberme quedado afuera Pero bueno Da igual Madre mía Estoy 20 mil entrados aquí No me acuerdo No me acuerdo De esto No, te has metido Porque he parado yo Lol He hecho una mierda ese Mira que he puesto No, no, pero quita Otra vez Nos ganamos pa' puertas, eh Destro Estamos Montaña, eh ¿Quién tira montaña? Lo tiene capo, creo, ¿no? Me han salido Pues está montaña por ahí Así que cuidado Runean abierto allí, eh ¿Dónde? Vale, vienen por donde estoy yo Vienen por donde estoy yo Vale No sé si se darán la vuelta o algo Pero ha salido tierra He dado a otro, eh Los tengo a dos tocadísimos De hecho están tocando los huevos, eh ¿Pueden mirar cámaras alguno? Tengo todos yo aquí Please Están todas las cámaras rotas Todas las cámaras rotas Claro, los tengo aquí Los tengo aquí Twitch arriba Más mitad de vida, eh Los tengo aquí Cúbreme el suelo, eh Cúbreme el suelo Cúbreme el suelo Que te voy a hacer una ayuda Vale, no, no, no Qué joya ¿Qué dices, Levi? ¿Qué dices? Venga ya Eh, back Mita de vida Y otro Vale Back fuera Queda Twitch Y montaña Ahí tiene esa montaña C4 y todo, Andrey C4 y todo Y viene otro, viene otro Pero pégalo, pega el C4 Pega el C4 Pega el C4 Ahora Ahora Cabrón No, me han visto Tío, me he quedado trancado Con una puta silla, tío Me he quedado trancado De esto tienes que ayudar A Andrey con montaña Pillarle por la espalda Cubre tú ahí, Andrey Estoy cubriendo la otra No, no, pero que tiene a montaña Y adelante Pero que tienes que darle la vuelta Y Twitch está en la escalera también, eh Claro Por eso digo ¿No tienes un C4 tú, Destru, no? Que te va a matar Twitch Que te va a matar Twitch Que te va a matar Twitch Te lo estoy diciendo Salí muy lejos Salí muy lejos Andrey Lo que salí muy lejos, cabrón Que le dé la vuelta Tienes que agararte a Twitch Andrey, tienes que agararte a Twitch Iba a ir a prueba Parece que podía matarlo a Andrey Y quería que se girase Pero no había forma Vale Ojo que se va Ahí lo tienes Eh, pero se muere, coño Porque le está dando el escudo, coño Le está dando el escudo Le está disparando a los pies No, pero coño Yo me he quedado Me he quedado atascado Ahí lo has dado y luego escudo, escudo, escudo Con una silla, tío ¿Cuántos cojones sacó la pipa El pavo de montaña, chaval? Se la pira la cabeza Tiene que hacerlo Ahí no te lo saca Y gana Y gana No, pero ya he hecho Antes KPH es lo mismo Sí y no Si no la saca, ¿cómo me gana? Si no la saca, no me voy a matarme Aguantando Mata la paciencia Vale No ¿Sabes cuándo, Andrey? Cuando tú te has gastado todo tu cargador Lo tenías que recargar Ahí Cuando yo ya me ha gastado mi cargador Me pondo y saco mi segundo arma Y él va por ti, coño Va por ti ¿Por qué, Destro? Porque han subido todos los precios Ah, no, gino Pero no hablo de 5 o 6 euros No, no Vente 30 Porque si me iba a saber Para comprar la mierda Esta del regalo de esta, tío Esa puta No le hago ni caso Abajo no pueden estar, eh Abajo, nada Están arriba Porque directamente he visto bajar uno Voy arriba Sí, arriba Hola Justo me quita el escudo Mierda Por aquí no era, joder No, no Que yo me subí para mirar Para entrar por aquí Me han quitado vida entre ellos Hay un aquí Que podemos hacer Que es subir Las camas Tenemos que usar el escudo de mira Y después subir arriba A las literas Está súper opeso Mira, mira Sale Pulse Salen a picotear todos Hijos de puta Bah, llevo montaña Voy a entrar justamente por el picoteo Han bajado todos ahí a picotear, chaval Voy a entrar por el picoteo yo Cuidado la cabeza No lo habéis roto, cabrón Joder, qué puntería Eh, me están dando Me están dando Claro, un picoteo Está aquí, está aquí, está aquí Lo he dicho Joder, ya me la tiras a mí Quita, quita, quita Está a la izquierda Joder Ahí Destruz, puedes entrar por la ventana Por la espalda Sí, estoy 19 Entra por su ventana Por la espalda Es muy por el gancho Está ahí ahora, ¿vale? Está ahí Puedes entrar por esa ventana Y lo matas Está ahí arriba Está ahí Está aquí, está aquí Está aquí Buah, me va a fundir Me he dado una bala, eh No lo he matado, eh Y yo me quedé mal enganchado de subir No tenía pares para subir Ya está muerto, claro Ya está muerto Ahí está muerto, sí Me entras Vaya bug No tenía pares para moverme Y yo intentaba irme para un lado, bach Con lo de fucear y lo de abrir Runey, ponlo en fruta hasta medio Mira, tío, qué suerte ha tenido Qué puta suerte Está ahí Pero... ¿Qué hacéis? Que voy a fucear otra vez Que voy a fucear otra vez Runey, no puedes Están disparando a la ventana Así oye los Jalen Rota Disparar para abrirla, anda Que te inflan, que te inflan Activando en la carga de razón Venga, vamos a hacer una Runey detrás, Runey detrás Detrás, ¿dónde? Te lo marco, te lo marco Te lo marco Te lo tengo marcado Mira tu izquierda arriba Te estoy marcando Frost ahí, Frost ahí Frost ahí Ah, vale, ya Vale, vale, vale La que sale de tala está abierta, eh Ya, ya, ya Y está ahí el pavo ¿Qué ha pasado, Frost? Ya podemos avanzar Es Jager Míralo Lol Pero si no lo he visto No huyas, no huyas No huyas El otro está al frente El otro está al frente No te asome El otro está al frente Pero tú lo has visto Tú lo has visto en mi cámara, Andrei Sí, he visto la cámara No vas a entrar por aquí Por aquí no entras No entras por aquí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Dígame que habéis visto Mi cámara, por favor No, he visto la de Capo No hay drones No hay drones Me ha golpeado Y he muerto Capo, Capo Las ansias Las ansias te marcan tú Donde estás, cabrón Las ansias que tienes, tío Joder, tío Qué falso ¿Es uno contra uno? Sí Sí, claro Yo te digo Que las ansias que tienes Te estás Sí, sí, se ha metido Eres un ansioso, tío Uy, nada Eres un ansioso, Capo Eres un ansioso, tío Que no Que yo estaba disparando Porque pensé que desde ahí No contaba, ¿sabes? Entonces que él tenía que entrar Que no No te puedes ver quieto, cabrón Ha sido muy falso Que yo pensé que desde ahí no contaba Que ha sido muy falso, tío Que hubiéramos dado Como que desde ahí no contaba Creo que no Que desde donde estaba Él no contaba Para lo de asegurar o no Pero que una vez que ya te has dado cuenta Que sí Has ido a por él ¿Qué cojones quieres? Si él se queda ahí Yo me quedo aquí Ha sido muy falso, tío Ahí está Le tapa yo con la ventana Con el escudo De montaña Y ya consiguió entrar No, no es falso Esa mierda Es otro efecto que remontar ¿O qué, tío? Te la he explicado Aseguren la sala Debemos proteger el contenedor biológico Joder, todos los drones que vienen Me cago en ¿Uno más? Me voy Al otro lado Yo estoy pigoteando, ¿eh? Los atacantes han localizado El contenedor biológico Vale Uno Dos ¡No! Si le he dado el Tami, tío Tami's glass Mitad de vida Bueno, mitad 70 70 80 ¿Qué haces ahí? ¿Me habéis dejado esto solo defendiendo? ¿Estás solo de esto defendiendo? ¿Qué pasa a esto? Yo estoy al lado, ¿eh? No te rato no esbelo No te rato no esbelo Montaña ahí Caléntale Y blitz, montaña y blitz Si te lo consigues llevar un poco hacia allí Si te lo consigues llevar un poco hacia allí Mira ahí lo tienes ¿Qué dices tío? Explosivo colocado ¿Cuánto haces? Joder, pero si ya me he quitado Otro, otro también Vale, está aquí Está vivo, eh, está vivo Está aquí Andrei está vivo Nadie, blitz está vivo, blitz está vivo Yo por un lado y tú por otro, Andrei Te lo he dicho tres veces, blitz está vivo Has pasado tres veces por encima Están aquí Sí, están con destro, eh En la sala grande El dormitorio ahí al fondo Pum, pum Vale Entrar por fuera ¿Está en el dormitorio o dónde? Sí, en el dormitorio En las camas, en las literas En las camas, en las camas grandes No mueras, no mueras Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está He marcado esto Aguanta, aguanta, aguanta Ahí te infla Ahí te va a inflar, Errone Ahí te va a inflar Te va a inflar Pero lo que no estás creciendo No, 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 no No lo he inflar No lo he inflar Buena esto Vale, se lo hizo esto Es que sí, sí te inflaba Sí te inflaba No, no, sí Digo, mira, no Digo, le pillo la espalda O le despisto Y mira Es que la espalda no había La espalda tienes que salir por el picoteo Tienes que haber entrado Ya, tiene que haber salido Pero es que ahí tengo las de perder, entonces No, 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 no te creas Porque ahí le pilláis Si mira para destru No, no, no Pero tengo las de perder Porque me está detectando, Campe Ah, bueno, me está detectando igualmente Por cierto, Campe Que te ha parecido mi jugada Pues que estás ciego Y no has visto a Blitz varias veces Y has pasado por encima de él Sí, no Y me cargan más montaña a Blitz Y al otro No, no Por la espalda No, no, eso bien, coño Has sacrificado a Capo con ello Pero bueno Sacrificado Le has vendido Porque se ha habido para 3 Y le has vendido Pero bueno Venga, andamos Eh... Pues les ganaron esta gente No se ha visto, eh ¿Dónde? Arriba ganaron ellos Salón de actos 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 Da igual, gamba, voy para allá. Hay que ir al picoteo. Tío, las cámaras, tío, las pasáis por el forro, eh. Joder, tío, picoteo. Cuidao, cuidao, cuidao. Es tú que te mato. No entiendo que voy a correr. Joder, tío, me ha inflao. ¿Puedes romperlo eso con el RB? Destruo esa mierda. No. Sí, 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 sí. La han quitado. Dale, me va a hacer. Dale. Va de basura. La han quitado ya. Mira, ahí está, Kavira, Kavira, Kavira. Deja a mí a 41, mira, la hija de la gran puta. Me mata a todos, Kavira, al final. Cuidado, que Andrés está ahí con Peña. Vale, Marco uno, Marco uno, Marco uno. No, 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 no. No, no, no. Está ahí, a ver, cuidado. A mí este hecho no me deja fucearlo, eh. ¿Dónde estás? Pues si no estás todavía. Eso no, hija de puta. Está en la escalera, Jager. Está aquí arriba, campe, mira. Está a la escalera, Jager. Estoy encima del punto. No entres por ahí, André, que está Jager en la escalera justo. ¿Dónde es entonces? No era ahí, tío. Anda, ir juntos, anda, ir juntos y no... Está la escalera en el hueco ese. Ahí tiene uno ahí. Joder, sí le he dado, tío. Está haciendo bien, está saliendo a picotear y están poniendo a rocos. Estábamos haciéndolo muy mal y ellos muy bien. El picoteo me lo comía yo muy rico. Están picoteando por todos lados y... Uff, ya lo ves, están saliendo todos, están saliendo todos. Ponlo, ponlo, runy, pon ahí. Aquí sí puedes, en la puerta sí puedes. ¿Cómo un fucio puede arreglarlo? ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Hostia Andrei! ¡Hostia Andrei! ¡Hostia Andrei! No, es que te las has dado a todos lados. Mira que tienes trampa para bobos ahí, en donde pone exit. Te pones ansioso y sueltas el cargador ahí con un retroceso de 3 kilos. ¡Buena! Ahora sí. Es que se está muy inflado ya, entonces... Si tienes un retroceso en ese arma, tío, baja eso. Poner freno de boca o algo. Compensador, yo le pondría. El freno de boca, coño. Ahí hay uno, ¿no? Eso que se mueve, ¿qué era? Joder, lo vi en la puerta, en la puerta había uno. Adiós. 18 segundos, Andrei. Ya entra. Me comió este 4. Está Cascan dentro del punto. Júgatela. Sí, sí, le he visto antes. Mira, lo marco. Otro. Marco 2. Marco 3. ¡No, marca! Andrei. ¿Andrei? ¿Están todos donde está ese punto rojo? Todos ahí. Por la otra, por la otra, por la otra. Es por la... No, por la otra. Muy mal hecho por nuestra parte. No, no, fatal, fatal. Lo hemos hecho muy mal. Muy mal. Se la ha dedicado a Hernán. Vamos, empezó ya perdiendo. Y a mí suscitos. No, si solo hay uno, no sé quién será. Seguro que es Grimple, con tal de no dormir. A ver. ¿Dónde ponemos ahora, tío? Veo reuniones. Votar, no sé si es esto. Votar, no sé si es dónde. Venga, va, aquí mismo. Venga, jugamos aquí. Quien os esté viendo, por favor, puede decir hola y esas cosas, por saber quién es. Pues lo mismo no nos conoce, pero... Soy yo. Soy yo. Soy yo. ¿Y por qué te autobes? Muy bien, André. ¿Por qué te autobes? El techo, eh. Vea el techo yo, el techo es mío, eh. Twitch. Yo defiendo desde arriba, eh. Twitch. Se ha colado, hijo de gran puta. Uy, se ha pirado. ¡No, joder! A ver. Tener cuidado, tener cuidado, tener cuidado. Que hostia me ha dado, chaval. Que hostia me ha dado, chaval. Que hostia me ha dado, chaval. Que más falta. Cuidaao, cuidaao. Que hostia... Twitch de los cojones, hijo de gran puta. Aquí falta por tapar, eh. Yo ya he tapado aquí. No puedo ni tomar. La puerta abierta. Yo las puertas las he ido cerrando. Pero si las va abriendo la gente, pues yo que sé. Decidme que hayis cerrado. Esto me van a ir a rusar rápido. Me da un asco de la hostia. No puedo. Eh... Capo, ¿has abierto tú eso de ahí? Si. Ha vendido totalmente, cabrón. Buah. Vienen por la zona de... Joder. Vienen por la zona de... Están aquí, están aquí, eh. Están aquí, eh. Están aquí, eh. Están aquí, eh. Lo estoy viendo por la mira que has puesto abajo. Ya sabes. No, pero... ¿Habéis roto mira vosotros? Yo sí. Vale, están aquí. Están aquí. Están aquí. Estamos mucho aquí. Estamos mucho aquí, cabrón. Buah, montaña, montaña. Montaña. No sé cuál es. Ya bueno, pero Andrej, eh... ¿Tú qué estás defendiendo ahí? Yo defiendo... Aquí. En la espalda. Buah, necesito ayuda con montaña, eh. Voy. Está aquí. Buah, le he dado, eh. Le he dado. Iba a romper con termites. Me va a reventar. ¡Adiós! ¿Veis? Por eso me quería caer arriba. Están jodidísimo. Tienes Twitch a la izquierda. Estoy rodeado. Ayudarme aquí, cojones. Están arriba todos. Estoy arriba. Pues ayudar. Pues nada. Pues estoy en la mierda. Te tengo dos puertas abiertas y me va a reventar. Te tengo palma, eh. Te tengo palma, eh. Te tengo palma, eh. Es que de verdad, macho. Es que soy la polla. ¡Mira! ¡Mira! Se lo hace mira, eh. Es lo de siempre. Salimos a picotear y dejamos la bomba sola. ¿Por qué? Twitch ha cargado uno de ellos. Ganan, ganan. Detrás capo. Ya. Vale. No, Ruth, ni que te lo haces. Aguanta. Ahí te tienes. ¿Qué le dices? ¿Hola? No le has dado ni una bala. Ya por eso he dicho hola. Es de larga distancia a tu hermano. Bueno, de igual. No está mal. Chao. Me queda otra vez a las puertas. Nos ha sobrado la última. Habrá que daré la ración. La ración. A detrás. Ya lo sabéis, que siempre sobra. Cuando estamos dos ahí, eh. Venga. Adiós. 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 Adiós.